Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida nuevamente a Vivir Mejor. Mi nombre es Gabriela Pérez y el día de hoy estamos acá en las inmediaciones de la Escuela de Estudios Generales. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los grupos de pares o la influencia de amigos en los adolescentes o en la gente joven. Y ojalá que tanto los muchachos que nos vayan a estar enviando como sus padres son cargados puedan aprovechar esta información. Está con nosotros la psicóloga Graciela Monjernández. Ella, además de ser psicóloga, es promotora y asesora de los servicios en Joven Salud. Bienvenida. Muchas gracias, Gabriela. Aquí muy feliz de estar acompañándolos en este día. Ok, muchísimas gracias. Tal vez empecemos porque es importante los grupos de pares o la relación con los amigos. Bueno, cuando somos pequeños estamos bajo la tutela de nuestros padres y vamos aprendiendo cómo lidiar o socializar con otras personas. Pero cuando ya crecemos es un poco diferente porque a veces las opiniones que tenemos, digamos... De lo que se aprendió en casa. De lo que se aprendió en casa. Sí, a veces no es lo mismo que lo que vemos con nuestros amigos. Y eso nos va a ayudar a ir como construyéndonos, desarrollándonos y también nos lleva a una maduración. Y si tiene que ver con la relación en sociedad. Digamos que con nuestros amigos se van practicando las relaciones para vivir en sociedad. Por supuesto que sí. Eso nos va a ayudar a ir conviviendo, haciendo mejores ciudadanos. O, digamos, si la influencia es negativa, entonces más bien nos puede perjudicar. Ok, bueno, ahorita tenía una pregunta acerca de eso también, ¿verdad? Que si la influencia que tienen los jóvenes en otros jóvenes puede ser tanto positiva como negativa. Claro que sí. Porque, digamos, cuando uno está creciendo y esta influencia nos va a llevar a cambiar nuestras actitudes o también los pensamientos que ya tenemos. Entonces, pueden ser positivos. Cuando son positivos nos va a llevar a, digamos, a mejorar nuestro rendimiento académico, por ejemplo. A mejorar nuestra comunicación con las demás personas. Y también a fomentar esas buenas relaciones con los demás. Ok, devolviéndonos un poquitito porque con esa pregunta nos adelantamos. El hecho, digamos, de ser parte de un grupo tiene que ver con que los adolescentes o la gente, los jóvenes están afianzando su personalidad, el desarrollo de las opiniones, ¿verdad? Valorándolas. Sí, por supuesto. Conocemos diferentes grupos y nos vamos identificando con ellos. Entonces, dependiendo del grupo, de qué tanto me llame la atención, ahí vamos a ir identificándonos y a ir muchas veces imitando los comportamientos que tenemos de ese grupo de personas. Eso le sirve a los chicos para, digamos, no contraponer, pero digamos, lo que se aprende en casa, que usted nos decía es tal cosa, pero de repente ellos se ven ante otras opiniones. Entonces, para valorar, a ver si sí es cierto, si no, hacer ese tipo de análisis. Sí, 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 lo vamos a analizar y vamos a decir, bueno, lo que mis papás realmente me decían antes es cierto. Digamos, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, será real que es tan malo. Entonces, podría ser que empecemos a contraponer la opinión que nos dan nuestros padres y a ver las opiniones de los demás. Ahí es donde a veces hay un poco de discordia, tal vez. Con respecto a las opiniones, ¿verdad? No tiene por qué hacer una discordia emocional con los papás, pero sí con respecto a las opiniones. Exactamente. Porque están valorándolas, viendo a ver si es cierto. Y tiene que ver un poco también con aceptación, como seres humanos que necesitamos. Sí, de hecho, como seres humanos siempre vamos a buscar la aceptación de los demás. Y cuando son de pares, mucho más. Porque vamos a decir, bueno, yo quiero pertenecer, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para pertenecer a este grupo? ¿Qué tengo que sacrificar muchas veces? ¿O qué tengo que decir? Bueno, este, mi comportamiento es tal, pero para que ellos me acepten, tengo que cambiar eso. Entonces, ahí es como un choque también con nuestras creencias. Entonces, decimos, bueno, nuestra creencia, este, ¿tengo que seguirla o realmente puedo cambiarla? Entonces, ahí, por esa razón, es importante tener valores. Porque cuando uno tiene los valores identificados y puede decir, bueno, estos son mis valores, tengo claro que mi valor es el respeto. Entonces, ¿de qué forma yo tengo que hacer respetar este, esas creencias? Esas creencias. Exactamente. Ok. Y, a ver, me imagino que habrá casos, ¿verdad?, donde los chicos se ven frente a la posibilidad de tener que cambiar eso o no, o que más bien se encuentran, que tal vez es la mayoría de los casos, ojalá, ¿verdad?, de personas que encuentran a sus mismos amistades con sus mismos creencias, valores, gustos. De hecho, que eso nos va a ayudar en lo que es, este, esa presión de grupo. Porque si, por ejemplo, tenemos una presión de grupo que nos lleva a consumir alcohol, a consumir tabaco, si yo tengo claro cuáles son mis valores y que quiero respetar mi cuerpo, por ejemplo, entonces lo que voy a hacer, o lo que me podría ayudar a mí, es buscar personas que piensen igual que yo. Entonces, personas que cuiden su cuerpo, que traten de mantenerse sanos, y eso, este, nos va a ayudar a, bueno, a evitar o esa presión de grupo, porque dicen que en la fuerza está, en la unión está la fuerza. Entonces, si somos dos en contra de ese grupo, vamos a sentir esa fuerza de decir, bueno, no, y tener, este, esa capacidad y ese permiso de decir, no, no quiero eso para mi vida. Ok. Con respecto, digamos, igual a esto, nada más como para repasar, también los chicos se pueden sentir apoyados o, digamos, atraídos por grupos, o por otros jóvenes, digamos, que no piensen igual que ellos, por esto mismo de que quieren ver, probar, conocer, contraponer los valores o las, no necesariamente los valores, pero sino como los gustos que no tenían antes cuando eran niños. Sí, eso es todo un juego, ¿verdad? Es un juego de emoción, eso es un juego de actitudes y lo importante es eso, es irse identificando y diciendo, bueno, esto es lo que realmente yo quiero para mí, pero por supuesto que en la vida nos vamos a ver enfrentados a eso, a conocer diferentes grupos y decir, bueno, este, quiero probar a ver si esto es lo mío. Exactamente. Ok, bueno, vamos a hablar un poquitito, bueno, más, ¿verdad?, al respecto. Vamos a hacer una pausa. Claro, ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, les invitamos a que se queden con Vivir Mejor después del corte. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, el día de hoy estamos hablando acerca de la influencia de pares en los jóvenes, está con nosotros la psicóloga Graciela Monjernández, ella es promotora y asesora de los servicios de Joven Salud, que es una plataforma también dirigida a gente joven. Hablemos un poco de qué necesitan reforzar los jóvenes, ¿verdad?, en sí mismos y también, bueno, en este caso que pueden ayudar los padres, a los jóvenes a reforzar para no caer, digamos, en influencia negativa. Claro, hay muchos aspectos que a los jóvenes les puede afectar para ser más vulnerables y caer en estas influencias, por ejemplo, la baja autoestima. Hay chicos que necesitan más esa aceptación de los grupos porque se sienten tal vez menos. Entonces, ellos poder demostrar que soy capaz de hacer lo que ellos quieran, entonces eso va a reforzar a ellos la autoestima, pero no siempre va a ser en forma positiva. Entonces, si los jóvenes sintieran como esa autoestima alta, entonces les va a ayudar mucho. También el poder establecer relaciones con los padres. A veces los padres no están cerca o se preocupan más. Hemos visto casos, por ejemplo, en la consejería virtual de padres que están ausentes. Entonces, por ejemplo, hemos visto, como nos hemos de casos de chicos que les llenan la refrigeradora de cervezas porque tal vez los padres prefieren que se hagan la fiesta en la casa y ellos no están, pero están, se supone que en el círculo de control de ellos y no, no precisamente. Para eso es necesario que los padres estén cerca, que estén vigilantes, que estén presentes en ese desarrollo de los chicos y que les brinden herramientas, herramientas que les puedan a ellos ayudar a ser mejores, a comunicarse mejor. A distinguir de pronto que es bueno para ellos o que no. Exactamente. Sí, eso les va a fortalecer. ¿Cómo pueden entonces los jóvenes identificar cuando la influencia es negativa? Bueno, cuando los hace sentir mal, cuando los hace sentir que están en contra de los valores que en sus casas y en sus, digamos, ámbitos de estudio se les ha reforzado. Entonces, por ejemplo, se me ocurre una idea de una chica que anda con sus amigas en una tienda. Entonces, resulta que sus amigas les vieron un collar hermoso que les encantó y le dicen, bueno, robátelo. Entonces, eso a ella la está poniendo en riesgo. Entonces, el poder decir, bueno, esta chica, esta amiga realmente está buscando un bien para mí o no. O esto me va a poner en riesgo de que tal vez me agarren hurtando el objeto. Sí, y tienen que hacerle caso a los chicos, por ejemplo, si escuchan como una vocecita recordando a su mamá, decirle, esto sí se hace, esto no se hace. Eso es importante, por eso es importante la cercanía que han tenido los padres y esa educación que les han dado. Porque si los padres tal vez los han forzado o los han dejado ahí de lado, creciendo solos, es más fácil que los chicos se sientan vulnerables ante esta situación. Porque van a buscar entonces en sus amigos lo que les está haciendo falta en casa. Exactamente, van a buscar tal vez ser escuchados, porque tal vez sus amigos realmente los escuchan, les ponen atención y en la casa nadie me escucha. Entonces, nosotros por medio de la consejería también hemos visto eso. Hemos visto que hay muchos jóvenes que se sienten solos, que prefieren estar con sus amigos mil veces antes de estar con familia. Porque a veces llegan a la casa y ni siquiera les preguntan ni cómo te fue, hijo, cómo estuvo tu día. No, no. Entonces, en los jóvenes, en sus amigos, ahí sí, les preguntan cómo estás, cómo te sientes y tienen ciertas artimañas tal vez de influenciarse. Sí, el problema es cuando van más allá o cuando los grupos, digamos, sí, que los oyen y conversan, pero que hacen cosas negativas. Exactamente. Porque si solo fuera, ¿verdad? Que comparten, que se llevan bien y todo. Y la importancia también de los papás, ¿verdad? Que estén más presentes, que se acerquen más a los hijos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, ese acercamiento es indispensable para el desarrollo y que nos ayude a madurar, a saber qué está bien y qué está mal. Y qué estrategias o qué acciones podrían hacer los padres, por ejemplo, para estar vigilantes de los hijos, de las amistades. Bueno, fomentar mucho la autoestima, que es decirle a los hijos lo buenos que son. Enfocarse siempre en los aspectos positivos más que en los negativos. Porque a veces vemos que las fallas y estamos ahí recalcando las fallas y las fallas y eso no nos va a llevar a un crecimiento real. Está bien acompañarlos y ayudarlos a mejorar, pero estar enfocados en lo negativo no les va a ayudar. En cambio, si reforzamos las cosas positivas de los chicos, mira, es que saliste muy bien en los exámenes, te felicito, sos una persona capaz, sos una persona que puede lograr todo lo que quieras. Entonces ahí los padres van a tener esa cercanía y van a reforzar esa autoestima también. Y también, perdón, fomentarles las relaciones positivas, digamos, la comunicación de los demás, estar también cerca, conocer cuáles son sus amigos. Sí, eso es lo que le iba a preguntar, por ejemplo, que si está bien que digamos que los padres se acerquen a conocer también los amigos, no que se hagan amigos de los amigos tampoco. Sí, sí, amigos de los amigos, exacto. Pero que los conozca, que sepa quiénes son, que los invita a la casa. Exactamente, conocerlos en su casa, conocerlos en ese círculo de control que ellos tienen es muy positivo. Y pueden ser un ejemplo también los padres de cómo se llaman ellos, con sus propios amigos, en sus relaciones humanas, un ejemplo para que los chicos vean también. Sí, claro, claro que sí, eso les va a ayudar a... ¿Qué clase de amigos tienen? Exacto, van a tener un modelaje de los padres con las relaciones que ellos tengan. Ok, bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando un poquito más en unos minutos. Los invitamos a que se queden con nosotros en Vivir Mejor después de este corte y ya regresamos. La presión de grupo es la influencia de otras personas en las decisiones, actitudes o formas de pensar. Esta influencia puede ser positiva o negativa. ¿Cómo pueden los niños, adolescentes y, por qué no, adultos, escapar de una situación en la que se sienten presionados a hacer algo que no quieren o no están seguros de hacer? Conozcamos las recomendaciones que da a los jóvenes la página jovensalud.net para enfrentar la presión de grupo. Ser directo, fuerte y honesto. Puedes decir no porque no me da la gana, no porque me parece una estupidez, no porque es dañino, no porque va en contra de mis valores personales o familiares, o simplemente que digas no. Utilizar el humor. Pensar y actuar como si la propuesta del otro fuera una broma. Decir algo como, ¡ja, ja, ja, qué buena broma! Sobreactuar sorprendido. Actuar como si no pudieras creer que te están haciendo esa propuesta. ¡En serio! Creía que eras más listo. Hacerte el tonto y cambiar de tema. Esto sería ignorar la propuesta en la que no estás de acuerdo. Por ejemplo, ¿viste qué mal jugó mi equipo el domingo pasado? Hacer despejo. Repetir lo que el otro dice utilizando sus propias palabras para que tome conciencia de lo ridículo que suena. Presentar alternativas. Ofrece otras opciones más atractivas o interesantes en vez de lo que te están proponiendo, como ir de paseo, al cine o practicar deporte. Dar largas o posponer la decisión. Podés contestar, ¡hoy no, tal vez mañana! O que vas a consultar con la almohada para ver si la persona deja de insistir y te da más tiempo para alejarte de la situación. Echar la culpa a tus padres. Por ejemplo, ¿qué va si mi mamá se entera me mata y tiene espías por todo lado? No me quiero arriesgar a que me castiguen. La próxima semana tengo un evento importante y no quiero perdérmelo. Decir tu opinión de forma segura y enfrentar la situación. ¿Están locos? Eso es demasiado peligroso. No cuenten conmigo. Utilizar la estrategia del disco rayado. Repetir siempre lo mismo como si fueras un disco rayado. Por ejemplo, si decís, lo siento, no me interesa, y tus amigos insisten diciendo que es divertido, volvés a repetir, lo siento, pero no me interesa, y así sucesivamente. Alejarse del lugar. Sencillamente te vas o buscas una excusa para irte. Por ejemplo, hasta luego, tengo que irme. Uy, se me olvidó que tengo una cita con el dentista. Adiós. Hay más información para niños y adolescentes en jovensalud.net. Continuemos con más de Vivir Mejor. Hola, estamos de regreso en Vivir Mejor. Estamos conversando acerca de la influencia de pares en los jóvenes. Está con nosotros la psicóloga Graciela Monjernández de Joven Salud. Estábamos conversando, bueno, antes un poquito, ¿verdad?, acerca de esta influencia que puede ser positiva y puede ser negativa. Y, por lo general, la influencia que recibimos de otras personas es tan natural, ¿verdad?, que a veces no lo percibimos. Puede ser, pienso yo, de una persona o de grupos, como sería en este caso. Sí, claro. Es algo que simplemente nos vamos viéndolo, vamos imitando, y a veces, como tú dices, ni siquiera nos damos cuenta de eso. Y lo que es positivo normalmente fluye, pero nada más va y nos hace ser, como usted decía antes, mejores personas, desarrollarnos mejor. El problema es cuando las influencias son negativas. Sí, muchas veces cuando son negativas nos damos cuenta de eso. Porque nos hacen dudar. Exacto. O porque empezamos con ciertos conflictos con otros amigos que nos dicen, bueno, mira, pero ¿por qué te comportas así? O ¿por qué ves que estos amigos son altaneros y vos seguís esa misma línea? Entonces, muchas veces nos lo recalcan, nos lo hacen ver. Igual nuestros padres. A veces empezamos ya en conflictos con los padres por ciertas actitudes que nosotros tenemos. Que se van tomando. ¿Puede ser una influencia tan negativa que, por ejemplo, afecta la salud de los jóvenes? Por supuesto. Cuando empezamos a adquirir comportamientos que nos vayan a destruir, como es el consumo de alcohol, de drogas, la alimentación. A veces, por querer ser de cierto tipo de contextura, empezamos a tener ciertos riesgos. A comer menos, empezar a tener algunos trastornos alimenticios. ¿Y cómo pueden los jóvenes, que existen, digamos, algunas estrategias o algunas pistas que le podamos dar, digamos, si los jóvenes nos están viendo en este momento, de cómo poder salirse o cómo poder enfrentar esas presiones de grupo? Exacto. Hay muchas estrategias. Por ejemplo, nosotros en Joven Salud nos guiamos a que puedan utilizar esas estrategias en diferentes momentos o situaciones en la vida. Por ejemplo, está la de clarificar cuando yo, como lo mencionábamos antes, cuando nosotros tenemos claros cuáles son nuestros valores, podemos decir, bueno, quiero ser fuerte a este valor. Entonces, también esto nos ayuda cuando nosotros ya actuamos con esos valores, nos damos un poco más de permiso a decir que no. Entonces, podemos ser honestos y decir, bueno, ser directos y honestos. Decir, no, es que a mí no me interesa. No me da la gana simplemente caer en cierta conducta porque no es lo mío. También hay otros como se puede presentar alternativas. Por ejemplo, si a mí un día en la tarde me dicen, bueno, vamos a una fiesta, yo puedo decir, bueno, yo sé que ahí me van a ofrecer alcohol, me van a ofrecer drogas. Entonces, puedo valorarlo y puedo decir, presentarles otras alternativas, como decirles, por ejemplo, salió una película en el cine, ¿por qué no vamos a verla? Hace mucho no voy al cine, entonces, ¿por qué no aprovechamos la tarde y vamos? Entonces, es brindar, proponer otras opciones para poder salir como por la tarjente. Ok. ¿A los chicos les preocupará, por ejemplo, quedarse sin amigos? Si rechazan este grupo, si dicen que no van a aceptar tal. Sí, de hecho que es una contra, digamos, porque los chicos iban a sentir cierto miedo de estar sin amigos. Sin embargo, ahí está como la astucia, la seguridad que tengan de sí mismos para decir, para redirigir este comportamiento y tomar el liderazgo y ayudar en la mejora de estos chicos. O decir, bueno, estos amigos no me están haciendo bien, entonces, prefiero apartarme de ellos y tomar la, digamos, como el hilo de mi vida y decir, bueno, no. Y si van a encontrar, ¿verdad? Sí, si van a encontrar otras personas, otras amistades, de acuerdo a los gustos que una tenga. Exactamente, y de hecho que eso nos va a fortalecer mucho, porque también parte de los aspectos positivos que tienen la presión de los grupos y esta influencia es que podemos hacer nuevas relaciones. Entonces, nunca nos vamos a quedar sin amigos, simplemente redirigirme y decir, bueno, voy a buscar amigos que tengan mis intereses o conocer los intereses de otros que tal vez lleguen a ser mis intereses positivos, incluso conocer nuevas actividades, nuevas habilidades que yo tengo. Por ejemplo, si uno quiere practicar un deporte, entonces, si me llama la atención, por ejemplo, el yoga y nunca lo he practicado, puedo buscar personas que tengan ese interés y empezar a practicar nuevas cosas que sean positivas para mi vida. Y que va a conocer ahí también personas positivas. Y que va, exactamente, porque una relación lleva a otra, lleva a otra. Entonces, el conocer un buen amigo les va a permitir a ellos o nos permite a todos poder conocer otras amistades y que esto se va a volver una red de apoyo, porque al tener amigos, al tener buenas relaciones, va a hacer que cuando yo me sienta triste, que cuando yo tenga una situación que no sé qué hacer, entonces, voy a sentir ese apoyo de estos amigos. No solo de mi casa, porque esto no va a sustituirlo. Es importante, pero los amigos son importantes. Los amigos son importantes y eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, hay amigos que si son positivos, nos van a ser como una guía. O también, los negativos pueden ser como un espejo de decir, bueno, yo quiero ser así como ellos. Realmente, yo quiero ser así. Entonces, nos pone a hacer esa reflexión. Ok. Los mismos jóvenes pueden hacer eso. Y entonces, nada más, tal vez, retomar la importancia también, digamos, de los papás, que estén pendientes de sus hijos. Que los amigos son importantes, pero también la relación con ellos es importante. Y tener confianza, tener confianza en los hijos, porque no sirve ni tenerlos aquí, de que no quiero sacarlos de mi cápsula y quiero tener el control de todo. Darles la libertad, confiar en ellos, pero tampoco dejarlos a la libre. Sí, hay que acompañarlos. Estar acompañándoles, que sean los primeros consejeros. Que no encuentren en otra persona ese consejo que, ¿quién más que un padre para darlo? También estar actualizados de las nuevas modas, estar actualizados de qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles son, tener el conocimiento, cuáles son los intereses que tiene mi hijo, mi hija. Exacto, cuáles son los intereses políticos, cuáles son los intereses, qué les gusta hacer, cuáles son mis opiniones. Eso se le puede dar la comunicación con los mismos hijos. Exacto, la comunicación efectiva con los hijos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar. Entonces, este ratito está esta información. Nada más, si alguna persona, alguno de los jóvenes que nos está escuchando quiere tener un poquito más de información acerca de cómo relacionarse con sus amigos o la presión de grupo, puede entrar a la página de Joven Salud. www.jovensalud.net O ahora tenemos la aplicación móvil, que sería Joven Salud, se descarga en Play Store. Y desde ahí pueden hacer consultas, lo cual es una plataforma gratuita, es confidencial. Entonces, todo lo que ellos quieran escribir por ahí, lo pueden hacer. Y los consejeros que son profesionales en salud, psicólogos, orientadores, trabajadores sociales y demás, van a estar ahí atendiéndoles las consultas que ellos tengan. Muchísimas gracias, entonces, por haber compartido con nosotros. Con todo gusto, gracias. Muchas gracias por haber permanecido con Vivir Mejor durante esta media hora. Le invito a que se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales y nos dé su opinión y sugerencias de temas que quisiera que tratemos en el programa. El Facebook es Vivir Mejor Canal UCR y nuestro teléfono 2511-6959. También nos puede escribir al correo electrónico yoquierovivirmejor.com Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!